No baila ga mi miso Plis no ser a mi amor Vim alegrar mi coração E seca mi lagrimana Mi mestre de bo Tene mi amor Tengo a noche sin un luz Vim cercar mi pa mi tenebu de mi braza Y quita mi dolor Misami cubos de mami Y con balagami miso Abandonar mi amor Y causar mi dolor Vim seca mi lagrimana Puta pasando de día y anoche Vim quita mi dolor No sigue llamar mía yo Y no la haga mi derrotar Urbana cambia tu voz Finalicia mi corazón Con lúbida Día babay Mi alma queda destrozada Vida está duro Proximo junto con mi Vim quita mi dolor Misami cubos de mami Y con balagami miso Y con balagami miso Abandonar mi amor Y causar mi dolor Misami mi dolor Misami mi lagrimana Puta pasando de día y anoche Vim quita mi dolor No bailagami miso Cristo será mi amor Cristo será mi amor Cristo será mi amor Vim quita mi sentir paixón Dei bobra Aça Vim quita mi dolor Misami cubos de mami Y con balagami miso Abandonar mi amor Y causar mi dolor Miquita mi dolor Miquita mi dolor Misami cubos de mami Y con balagami miso Abandonar mi amor Y causar mi dolor Miquita 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 mi dolor Gracias por ver el video.